Una paloma voló Y un ángel ya está en el cielo Roberto Pérez Tachanga Un amigo muy sincero Sus gustos fueron muy grandes Nunca se quedó con ganas Tanquero de profesión Cárdenas será su casa En mi estado potocino A la changa se le extraña Lo recuerdo como fue Siempre alegre y alterado Por el estado de Texas Siempre lo vieron paseando En su troca 2020 Una negra silberado En su mano una modelo Pero que sea de botella Tenía muy limpio el talón Por si algo se le ofreciera No importa la situación Que la lumbre no respeta La risa nunca faltó Aunque anduviera bien cruz Valiente pa' lo que sea Y en el amor fue suerte Y en el amor fue suertudo Fue de los gallos más finos Lo demostró a todo el mundo Me duele decir adiós Me duele decir adiós Ya no pude despedirme Me cuidan mucho a mi madre Me cuidan mucho a mi madre Y en el panteón Que me pongan el corrido De mi última caravana Todos mis seres queridos